¿Qué tal? Anteriormente conociste cómo elaborar una tabla de frecuencia. Bien, pues en este video aprenderemos a registrar los resultados obtenidos en una tabla de frecuencias para después verificarlos con lo que se haya predicho. Cuando se hace un experimento de lanzamiento de una moneda, sabemos que al lanzarla puede caer águila o sol. Pero si esta moneda la lanzamos 10 veces, ¿qué lado de la moneda crees que caiga más? Mmm, pues podríamos pensar que el águila. Pero si al lanzar la moneda obtenemos los siguientes resultados, podemos observar que sólo tenemos dos opciones del lado de la moneda y que cualquiera puede salir. Entonces podemos presentar esta información de lanzamientos en una forma más compacta, elaborando una tabla de frecuencias. Como lo que nos interesa es saber qué lado de la moneda cae más veces, entonces primero debemos identificar los lados de la moneda, que son águila y sol. Y las frecuencias, si contamos para el águila tenemos 1, 2, 3 y 4. Mientras que para el sol tenemos 6, que son las que faltan para 10. Con esto concluimos el registro de los resultados obtenidos en una tabla de frecuencias. Ahora, verifiquemos lo que esperábamos, que era que cayera más veces el águila. Pero si comparamos con lo obtenido, podemos ver que existe una diferencia, ya que en la tabla nos muestra que el sol salió más veces que el águila. Pero si observamos, entre las frecuencias es muy poca la diferencia, ya que tenemos sólo dos caras con la misma probabilidad de salir. Ahora, veamos otro ejemplo. Linda piensa que al lanzar 10 veces un dado, el número 3 caerá más veces. Pero después de hacer el experimento, obtuvo los siguientes resultados. Para saber si Linda tiene la razón, hagamos una tabla de frecuencia, para la cual primero identificaremos los números que salieron, para después contar las veces que salió cada número, es decir, las frecuencias. De los números, tenemos que salieron el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ahora, contaremos las veces que salió cada número, comenzando con el 2. Es 1, 2. El 2 salió dos veces. El 3 salió dos veces. El 4, dos veces. El 5, dos veces. Y el 6, dos veces. ¡Qué suerte! Todos salieron dos veces. Es decir, todos tuvieron la misma probabilidad de salir. Entonces, ahora sí. ¿Crees que Linda tenía razón? Como sabemos que es falso que el número 3 saldría más veces, entonces, Linda no tenía razón. Además de que la tabla de frecuencias sirve para registrar datos, también sirve para obtener una frecuencia absoluta o relativa, la cual conoceremos más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!